Televisión Española amplia el reparto de cuatro estrellas, nueva serie diaria, con tres nuevos fichajes. La 1 de Televisión Española ha anunciado tres nuevos nombres para el reparto de cuatro estrellas. Su nueva serie serie diaria. A los ya sabidos fichajes de Tony Acosta y Antonio Resines se suman ahora los de Daphne Fernández. Marta Aledo y Ana Gracia, tal y como ha comunicado la cadena pública en una nota relacionada con su participación en la 26ª edición. del Festival de Málaga, del 10 al 19 de marzo. Radio Televisión Española promocionará allí sus próximas películas y documentales, además de preestrenar dos series, Los Pacientes del Dr. García y la tercera temporada de Hit, y compartir un primer adelanto de esta próxima ficción. Una serie, cuatro estrellas, de la que por ahora se conocen pocos detalles más allá del nombre de sus cinco protagonistas y de su creador. Daniel Ecija, prolífico productor y responsable de series como Médico de Familia. Los Serrano, El Internado, Águila Roja, Estoy Vivo y la reciente Cristo y Rey, entre muchas otras. En cuanto a las tres nuevas incorporaciones, Daphne Fernández llega a la nueva serie de televisión española tras haber hecho carrera en producciones televisivas como Un Paso Adelante, Tierra de Lobos o El Chiringuito de Pepe. Además, tiene pendiente de estreno Pollo sin Cabeza, la nueva ficción de Alex y la Iglesia, que se estrenará en abril en HBO Máximo. Marta Aledo, por su parte, ha tenido papeles recurrentes en series como Águila Roja, Estuarda, y Vis a Vis, Tere. Y es uno de los fichajes principales de la segunda temporada de Días Mejores. Por último, Ana Gracia llega a cuatro estrellas tras haber aparecido en multitud de títulos. Entre otros Compañeros, La Embajada, Cardo, Los Favoritos de Midas, Vergüenza o Motivos Personales. Donde interpretó a uno de los personajes principales, Berta Pedraza. Como decimos, poco se sabe hasta el momento de esta nueva serie diaria de la UNO. La cadena pública anunció en septiembre la puesta en marcha del proyecto. Entonces, el director de contenidos generales de RTVE, José Pablo López, dijo que cuatro estrellas va a sorprender a la audiencia tanto por su horario de emisión, del que informaremos en su momento, como por los actores que van a participar. Con parte del elenco ya conocido, la siguiente incógnita es la del horario. En este sentido, el confidencial digital avanzó unos meses antes, en mayo, que la serie podría ir destinada a la franja del Access Primetime, justo después del telediario 2, para competir contra ofertas tan consolidadas como First Dates, 4, el intermedio, la sexta, y, sobre todo, el hormiguero, Antena 3, líder indiscutible de ese tramo. Ahora, casi un año después, la cadena pública ha aprovechado febrero para poner nombre y apellidos a los cinco protagonistas de cuatro estrellas. Aunque sigue sin detallar de qué va a la serie ni cuándo va a llegar a su parrilla.